El Campeonato Mundial de Atletismo se celebra cada dos años y es organizado por la Federación Internacional de Atletismo. Por primera vez, este año China tiene la oportunidad de hospedar este acontecimiento deportivo. Las competiciones se realizan en el Estadio Nacional de China, conocido como el Nido de Pájaro, el cual fue la sede de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y tiene capacidad para 50.000 personas. Miguel Ángel López, fondista originario de Murcia, en España, consiguió la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha en una prueba realizada la mañana del 23 de agosto. Con un tiempo de una hora 19 minutos y 14 segundos, lo que supone un nuevo récord personal, el marchista demostró que está en el mejor momento de su carrera. Tres días antes, CRI en español entrevistó en exclusiva a este campeón español de 27 años de edad. Hola, pues soy Miguel Ángel López, atleta especializado en 20 kilómetros en marcha y bueno, soy español y de la Selección Española de Atletismo. ¿Qué día llegaste a Beijing y además cómo te has adaptado al clima y a la pista? Bueno, llegué el domingo pasado, bueno, el lunes ya, el lunes 17, llevo tres días aquí y bueno, he hecho un par de entrenamientos. Ayer fue el último entrenamiento fuerte y ya quedaban un par de días más de entrenamiento para competir el próximo domingo, día 23. Y bueno, las sensaciones son buenas y esperemos el día de la carrera estar bien. ¿Y cuál es tu estado físico ahora, físico y psicológico? Y además, ¿cuál es tu expectativa para la competición de esta vez? Bueno, físicamente me encuentro muy bien, he preparado este campeonato muy bien, los entrenamientos para llegar aquí han sido buenos. Psicológicamente creo que también estoy en un buen momento, quizá en el mejor de mi carrera deportiva hasta el momento. Y bueno, las expectativas, pues intentar luchar por lo máximo, ¿no? Vengo a tratar de pelear por una medalla y bueno, no me cierro puertas y quiero luchar por todo y ojalá que pueda estar ahí en la pelea del oro. También eres muy competitivo, ¿verdad? Recuerdo que la vez anterior en Moscú ganaste la medalla de bronce y ¿cómo ves tus rivales chinos como Chen Ding y como Wang Chen? Sí, como comentas, pues bueno, la edición anterior en Moscú fui bronce, pues quiero aquí intentar superar esa medalla. Y evidentemente, pues los principales rivales van a ser chinos, Chen Ding, Shen Wang, Shen Ling Kai. Son tres grandes atletas, con grandes marcas, con grandes resultados en grandes campeonatos y muy competitivos. Y creo que van a ser los tres principales rivales a ti. Es la primera vez que compites en Beijing y recuerdo que en Taichang creaste tu marca personal mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, no es la primera vez que estoy en Beijing, ya estuve hace nueve años en el Mundial Junior, en 2006. Y bueno, el año pasado en Taichang sí que tuve una buena actuación, quinto puesto en la Copa del Mundo y marca personal. Y bueno, espero quitarme también esa espina clavada que tengo aquí del Mundial Junior y hacerlo bien en Beijing este fin de semana. ¿Puedes contarnos algo sobre tu vida cotidiana? Como sabemos que vienes de la Universidad de Ucán, ¿verdad? Sí, pues aparte de entrenar y bueno, que al final ocupa casi todo mi tiempo, todo el día dedicado al entrenamiento, también estoy estudiando en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la Ucán. Y bueno, creo que es bueno tener otra vía, ¿no? Otra salida. No solo dedicarte al 100% al aletismo, sino también tener la cabeza ocupada en otras cosas. Aparte pues de ser mi futuro, ¿no? Mi futuro pasa por los estudios y pasa por aprender y poder tener otra opción cuando deje el deporte de lado y poder dedicarme a otra cosa. Amigos de Radio Internacional de China, os invito a seguir la cobertura del Mundial de Atletismo. Amigos de Radio Internacional de China